qué tal amigos qué tal cómo están otro día de de trabajo hoy está joven está negando estoy trabajando acá en un rancho sólo para todos los amigos que acaban de suscribir y también a los que van a ver este pequeño vídeo si les gustan suscríben se dejan su su dedito arriba están mis amigos aquí ando trabajando acá en un rancho estamos amigos saludos para todos los amigos por allá a los que me están viendo ahí estamos bueno vamos a subir en la mamalona con 20 todo sucio está por andar acá en el jale salud para todos los amigos por ahí y andamos cuidando aquí en el rancho convenio acá bueno ando chequeando el tanque es por por si acaso este está congelado por el tiempo de hoy siempre que se congela pero bueno está bueno está bueno muy bueno estamos siguiendo acá el lugar y 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 que tal mi gente otro día de labor salud para todos amigos por allá pues a los que están viendo en esta hora de la mañana o de la tarde o de la noche bueno ando trabajando acá cuidando de estos animales otro día más ahorita ya no hay nieve se pasó el nieve ando acá pues grabando un poquito de vídeo para ustedes salud mis amigos bueno aquí ando acá este tirando este un poquito de destacante a los vacas ahorita de acá son pequeños de como unos dos meses y ya mero se aproxima a otro frío otro nevada por eso estamos preparando la cama podemos decir así porque estamos tirando paso para que las vaquetas siente un poquito caliente y pues se ve muy bonito el día pero hace mucho frío mucho frío y tiene que ver con guante y todo un poquito no ahí estamos ahorita como vemos ahorita está muy tieso de la tierra por está bien congelada el nieve ahí está otro compañero que está allá no se puede ver hasta ahí viene el otro compañero estamos haciendo cama a las vaquitas ahí viene otro compañero con zacate que estamos haciendo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Meee! Es hora de... delanche mis amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?